Música Bombones, Norte y Sur, ya tan frío huele guay Y el pueblo de Villaguay fueron tus primeros pasos Después se fue abriendo el brazo de tu lindo chamamé Tu estilo reviviré en esta interpretación Siempre serás el mojón de aquel cerro de Entre Ríos Tus melodías en tríos en un chamadeje explotan Te hacen creer que está vivo, don Avelardo, mi mota Música 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 Música